Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar Hermela tiene bomba para pegar y Marilla tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar De la abuela virgen del Manantial, y así quedando libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York, a fin con con mi negra y así es mejor América Latina aquí estoy yo, y te traigo mi marisco del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan, ah, y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que todas mis gatitas me digan, ah, 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 y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor Y bomba para fincar, porque yo tengo bomba para brincar Johana tiene bomba para pegar y Yahaira tiene bomba para gozar Manisa tiene bomba para fincar, Aguilda tiene bomba para brincar Genaya tiene bomba para pegar y la Mari tiene bomba para gozar Y a mí que me gusta el sol, peleamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás, así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga mi show te voy a invitar, tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo, y si no te gustó vete pa'l trabajo Y a ti yo me amanezco con el relajo, si tienes policía con él me fajo Bomba para fincar, Puerto Rico tiene bomba para brincar Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar Santo Domingo tiene bomba para fincar, España tiene bomba para brincar México tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar Ya no aguanto esta situación Mami tienes que comprender, tienes que comprenderme mami Comprender nada, oye lo que yo tengo Tengo ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón Estás saltado ya Sí pero ya no nos llevamos más Conozco a tu esposa Por favor olvídate de ella ya No es fácil olvidar Muy pronto nos vamos a separar Eso lo oído ya Muy pronto te lo voy a demostrar Tengo ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón Pero siempre tu me acusa de ser bien celosa Cuando vienes en la noche estoy acostada Vienes tu con esa ropa oye bien ajada Después tu me aseguras que no pasa nada Cuando ya pasaste toda la noche en otra cama Pero porque tu me tomas por tremenda tonta En inglés Busca la Spanish La atrevida Oye venle Desmay Ponte a cantar Tengo ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias Detener tu amor Y así Late mucho mi corazón No puedo esperar más Por favor aguanta un poco más Por quien tu me tomas Este amor no acabará jamás Ahora ya te vas Si yo tengo que ir a casa ya Por que tu me dejas Si ahora no me voy no me iré jamás Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Alza la mano si tu estas gozando 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 Muévelo muévelo que se brosa Muévelo muévelo como lo haces Ven a bailar Ven a gozar Muévelo muévelo que se brosa Muévelo muévelo como lo haces Ven a bailar Ven a gozar Dada Mercy Me gustan chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las bellas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raro si vienen con su cosa Alza la mano si tu estas gozando 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 Muévelo muévelo que se brosa Muévelo muévelo que se brosa Muévelo muévelo como lo haces Ven a bailar mmm Ven a gozar mmm Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hacen Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Ese es así, los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini con guiqui, trama, tiny, wainy Wainy, 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 bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raja Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso con el general Se fue con un tiro y todos los locos se salen del retiro Los malades en el baile los tienen encendidos Aquí ya el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, mmm, ven a gozar, mmm Por eso digo Muévelo, 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 mami Ya ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami Ya ahora tienes que parar Muévelo, 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 mami Ya ahora tienes que parar Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada, que penetra mi corazón y me no me hace enamorar, conframe, conframe one more time, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a call, conframe, conframe one more time, hello, habla big boy mi amor, hello, empecemos con esta conversación, hello, solo hablaremos tú y yo, hello, te prestaré mucha atención, cada vez que tú me hablas se me pare los pelos, me realesca los ríos, me desvelos, toda la noche pensando en esa voz tan suave, que esa palabra que me dices me pone bien grave.